A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Comenzando en la noche de hoy, quiero conectar con mis oyentes, tú que vas conduciendo en este tapón y quiero hablarte de algo a lo personal. A título personal, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han pasado por situaciones difíciles en la vida. ¿Cómo cuáles? Situaciones incómodas. Quizás la muerte de un familiar, quizás no tener dinero, quizás no tener el resultado que querías de ese emprendimiento o negocio, quizás no ese aumento de posición en la empresa donde trabajas, quizás una separación. Una respuesta que tú no estabas esperando. Una respuesta que tú no estabas esperando, un amor que nunca se cumplió. Entonces yo quisiera hablar con nuestros oyentes y con ustedes chicos de ese tipo de cosas donde tú te resguardas en momentos que la vida se te pone difícil. Por ejemplo, hay mucha gente que acude a la oración, conectan con Dios, hacen sus oraciones, Dios, por favor, qué sé yo cuánto que aprendí yo después de grande, que a Dios no se le pide cosas. Se le agradece. Primero, se le da el agradecimiento y segundo, le pides fuerzas para tú lograr lo que tú quieras. Porque antes cuando yo era carajito, a mí me enseñaron. O sea, en la iglesia católica. ¿Qué usted pide? Papi, Dios. Dice, papi, papi, yo quiero un carro. Ay, papá, Dios. Papá, Dios, yo quiero un carro. Papá, Dios, yo quiero que tú me consiga una mujer. Qué sé yo cuánto. Y en verdad eso no funciona así. Tú deberías empezar a pedir Dios, dame el entendimiento para yo sobrepasar. Tú sabes, yo hago. Como Salomón, la sabiduría. Cuando yo estoy así, como en esos tiempos de penumbras. Ajá. A mí me da por buscar la forma de irme a la montaña donde no haya señal, no haya comunicación con el planeta. Desconectar. Desconectarme totalmente. O en su defecto irme por risor. Es una buena opción. Mejor opción. La mejor opción es el risor. El risor. O sea, que eso que tú haces a mí también me funciona, desconectarme. Porque a veces uno lleva un trajín de vida, como que está atento a esto. Está atento a que mami, que tío, que el trabajo, que fulano, que a Donnie. Y por más que uno no quiera, señores, las redes sociales estresan bastante. Para que sepas. Uno se mete en las redes sociales y que a buscar la forma como de conectarse. Y de todo lo contrario, tú te estresas con tantas cosas que tú ves. Porque yo llevo unos días que ese ticto me tiene loco. Tú sabes que a veces yo, cuando era muchacho, yo veía a, bueno, a mi mamá y a mi abuelo y a mis tíos que se sentaban a ver las noticias. Y yo siempre como que cuando crecí, yo nunca me llamó la atención sentarme a ver las noticias en la televisión y en los periódicos. Porque yo pensaba como que todo lo que ponen ahí es negativo. Claro. Porque yo me tengo que sentar como a asustarme de la vida leyendo esas informaciones. ¿Tú te acuerdas de la revista Suceso? Yo no sé cómo la gente compraba eso. Yo la veía. Claro, tú la compraba para la página del medio. Te conozco. Para la chica Suceso. Sí, sí, claro. Me masturbe a veces con la chica Suceso. Pero la gente compraba la revista Suceso, que era una revista demasiado explícita y sangrienta. Yo siento que la gente busca la cosa negativa en su vida. Y las redes sociales también a veces te lleva a buscar ese tipo de material. Pero llámame ahora al 809-531-9650. Cuando estás en mala, cuando la vida te golpea, ¿a dónde acudes? ¿Cómo subes de nuevo? Buen día, muchachos. Buenas noches, dime. Buenas noches. Mira, tú sabes que yo suelo, aunque suene extraño, acudir a YouTube a ver si soy yo nada más que tengo esa sal y a buscar video de lo que me esté pasando. Ay, Dios. Sí, porque puede ser que sea a mí nada más esa sal no puede ser. O por ejemplo, opiniones de carro, cosas así. Dice, voy a comprar un carro. ¿Y es verdad que ese carro sale tan malo? ¿O es verdad que me puedo salir a mí tan malo? Pues yo a veces no me la creo. Después que el golpe se lo dan, el bus que en YouTube a ver si otro le está pasando. Ahora te voy a decir una manera. Yo, por ejemplo, cuando tengo esas situaciones de bajones, se me mete una ansiedad y yo lo reconozco. Porque parte importante de tú sobrepasar cualquier cosa, yo entendí que es reconociendo el sentimiento. Me siento ansioso, me siento deprimido, no deprimido, me siento triste, me siento con un bajón. Y luego es que yo reconozco ese sentimiento, ahí es que yo puedo salir del mismo. Es que el primer paso es tú reconocer lo que está sucediendo, porque así tú puedes buscar una solución. Sí, pero hay gente que no reconoce los sentimientos. Ah, eso es una brutalidad. Hay gente que vive evitando sentirse de X o Y manera. Es más, hay gente que puede... Apego evitativo. Exacto. Va de camino a sentirse de una manera, préndeselo a eso, pone a ver el Instagram. Y a dejar comentarios para no conectar con ese sentimiento. No, pero hay gente que... Eso es masoquismo. Porque hay, por ejemplo, hay gente que termina una relación y se meten en el perfil de esa persona a ver qué está haciendo. Ay, por Dios, eso es una tortura. Eso es una clase de terapia, porque todo el mundo pasa por eso en cierto momento. Yo bloqueo. Pero no eterno, tú lo dejas en algún momento. Chingachín, tú no te das cuenta. Aló, buenas. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oigan, a mí lo que me desestresa realmente, cuando yo voy al gimnasio, yo puedo tener lo que sea, pero ahí como que eso me cambia el ánimo para bien. Sí, es... Gracias. Ay, perdón, te colgué sin querer. Llámame de nuevo. El gimnasio es muy buena terapia, porque me pasa. Yo a veces salgo muy cansado del trabajo, con mucho estrés, y me meto en el gimnasio y como que dejo que todo fluya. Cuando yo voy al gimnasio a la mañana, yo salgo más alegre y más feliz. Sí, el gimnasio a la mañana es... Te da energía para el día. Sí, claro. Y el día sí te da más... Lo único bajón que me dan son económicos, así que yo acudo donde tú es el que me debe. Siempre hay una gente que me debe. Te digo una buena. No se relaje con lo cual tu ajena. Yo digo una buena. Yo digo una buena. Yo digo siempre como que siempre va a haber situación económica. Hasta los ricos tienen situación económica, en cierta manera. Y esos sí son grandes. Los ricos tienen una situación económica que son... Sí. Que tú dices, ay, ¿cómo aguantas? Sí, es verdad. Porque hay de dónde sacas. Lo que pasa es que yo digo como que los cuartos siempre van y vienen. Pero también uno debe aprender de los errores que comete financieramente. Sí, eso sí. Porque yo, por ejemplo, pasé por una racha difícil porque se dio una situación complicada en mi familia y yo la resolví. Pero eso me llevó a prácticamente meterme en una deuda muy larga. ¿De tres dígitos? Ajá. Y me quedé sin trabajo. ¿De tres dígitos? O sea, de tres dígitos... Tres dígitos más los treceos. Más los treceos, exacto. Sí, de seis dígitos. Sí, de seis dígitos. Y, créeme, que cuando yo me vi con la posibilidad de resolver ese problema, que duré varios años tratando de resolverlo, jamás ni nunca me volví a meter en deudas. Ahora mismo tú me puedes decir que yo debo mi celular, más nada. No, a veces hay que tener cuidado cuando uno se mete en deudas. Pero sí te puedo decir, eso del dinero... Ven acá, yo hago una pregunta paralela. Al tema. Jamie saludó, pero ella como que se fue. No, estoy dejando que ustedes fluyan. Ah, pero este programa es interactivo. Sí, yo lo sé. Gracias, Boli. Diablo, lo dijiste, pero en términos menos yo. Buenas noches. Buenas noches. Dime. Déjame un review ahí del tema, por favor. ¿Cómo sales de esas situaciones difíciles de la vida? ¿Cuáles son los métodos que tú utilizas? Mira, yo te voy a ser sincero. Yo lo que hago es que me olvido. Bueno, yo soy una gente que le da mucha mente a la cosa. Es un defecto mío. La traición no la tolero. Yo soy un tipo que... Yo soy un tipo que... Por ejemplo, tú y yo somos compañeros de trabajo. Y el día que tú me ves en baja, tú dices, le está pasando algo a este muchacho. Porque yo no soy así. Yo no puedo tener la cara de hipócrita. Sabiendo que un compañero de trabajo me hizo una vaina. Y yo di que venía a saludarlo. Di que normal, como que no ha pasado nada. Sabiendo que ese que está al lado mío lo que quiere es entererme el pie. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, a veces me deprimo. A veces me... A veces me deprimo. Me siento mal. Pero no lo doy en mente. Me enfoco tanto en el trabajo. Porque aparte de eso, tengo un trabajo que me exige estar bien concentrado. Porque yo trabajo con vida. ¿Sabes? Y yo lo que hago es que no le doy en mente. Y trato de crear un vínculo ya con la gente que le estoy dando el servicio. Y a veces una persona te habla de una forma. O te dice buen día. O te dice, gracias, me resolviste mi problema. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Y eso hace como que ese mal momento que yo paso entre compañeros se espume. Gracias. Buena recomendación. Te voy a decir algo que yo he aprovechado en mi vida siempre. Yo no sé si es mentiro, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo trato de todos los problemas. Y así mismo se lo digo yo a mi esposa. Porque a veces ella como que, ah, los problemas, los problemas. Y yo, todo se va a resolver. A mi mamá también yo la eduqué un día. Yo le decía, lo que pasa es que yo no puedo gastar mi energía preocupándome cuando puedo gastarle en resolver el problema. Entonces yo sé de la gente... Para la mujer a la que se preocupa. Sí, entonces han pasado situaciones en mi vida, loco. Mira, que yo digo de qué. Por lo general, para que tú entiendas el punto. Por lo general, cuando una mujer... Una mujer, no te hablando solamente de tu pareja, va a meterte con un problema y tú le das una solución. Si tú te fijas, la mujer no está satisfecha con lo que tú le vas a hacer. Muchas veces la mujer lo que quiere es que tú la acompañes. La acompañe en el dolor. Le entiende y te queje también junto con ella. Que dure una hora en el dolor. ¿Me entiendes? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La mujer no quiere solución. Quiere que tú la acompañes en el duelo y en el dolor y en la preocupación. ¿Y la puede resuelva? Yo no soy así. Tú me saltas con un problema y te digo, vamos a hacer tal cosa. No, pero vamos a hacer... Y yo, después de mi hija, cuéntame más. Ay, sí, de verdad. Ahí ya se sienten bien. Por ejemplo, yo tuve una pequeña conversación con mi pareja porque de alguna forma se quejaba porque me expresaba sus situaciones que tenía familiares y equoye. Yo soy muy de decirte lo que pienso. Claro. Sin importarme de que eso no es lo que tú quieres escuchar. Entonces tomó la decisión de no contarme nada. Y después se queja. ¿Se terminó la relación? Claro. Y después se queja. Entonces digo yo, lo que pasa es que tú no quieres que yo te diga lo que tú quieres. La verdad. O sea, yo... Y yo te voy a decir, no estoy de acuerdo con esto, con esto y con esto. Y punto. Es la realidad. ¡Alo! ¡Duele! ¡Dime! Hola, muchachos. Buenas noches. ¿Qué es lo que es? Mira, particularmente en el caso mío, yo sé sobrellevar los problemas, cualquier situación, tú sabes, porque yo tengo la particularidad de que yo crecí siendo huérfano desde los nueve años, tú sabes. Y como que en base a eso, yo como que creé como una cosa, si tú me entiendes. Sí. Que yo puedo tener cualquier problema y yo no lo comento, nadie se da cuenta, si yo estoy en olla, si tengo... O sea, siempre la mantengo como red, tú sabes, pero también tengo la facilidad de ayudar personas, tú sabes. No soy psicólogo, pero hay personas que a veces tienen situaciones y cuando hablan conmigo, tú sabes, yo les sirvo como el mentor, tú sabes, les doy un consejo, cualquier cosa, tú sabes, y se relajan. Hay gente que así... En el tiempo de la pasantía, la pasantía médica, yo sufrí, los niveles de ansiedad mía se elevaron muchísimo. Yo recuerdo. Yo estaba demasiado ansiosa. Entonces, lo que todo el mundo ha vivido durante los 20 años, yo vine a vivirlo a los 28, 29 años de edad. O sea, esos niveles de problemas, de ansiedad y de preocupaciones así, porque mi mamá me mantenía en una burbuja, yo vine a experimentarlo, fue ahora. Entonces, yo me calmaba yo misma y me decía, espérate, tú no hiciste mundo. Entonces, yo tengo un lema en mi vida, yo no hice mundo, Dios que resuelva. Yo, cuando tengo un problema, una preocupación, algo que me quiere sacar de mis casillas, yo lo que hago es arrodillarme. Yo nunca digo que oro. La Biblia dice, no, no, como que no, no divulgues que tú estás orando, porque yo creo como que tú el que estás diciendo, ay, yo oro, ay, mira, a veces no habrá ni de corazón. Entonces, yo le oro a Dios. Luego que yo termine de hablar con Dios, yo llamo a mi mamá. Y de esa manera, yo me refugio y trato de buscar una solución con personas centradas que han vivido cosas igual que tú. Porque yo no puedo ir donde una persona más joven que yo, que no ha tenido tampoco la experiencia que yo, por ejemplo, si yo estoy pasando una situación en medicina, yo no puedo ir donde Somaili, que es comunicadora. Porque Somaili no sabe lo que me va a decir. Ella ni entiende por lo que yo estoy pasando, ¿te entiendes? Entonces, yo le puedo decir a una persona que lo cojan relax, que todo en la vida se soluciona, señores, todo en la vida se soluciona. Eso es cierto. Yo tenía un problema antes de sufrir el problema antes de que llegara la situación. Me ponía súper nerviosa. Ay, es esto, lo otro. Y la ansiedad, mía, señores, de no saber. Como eso es lo que tú haces, era acelerar el proceso del problema y provocar que en realidad pase. Pero cuando el problema llegaba, no era nada. Exacto. No era nada. Exacto. Entonces, yo vivía como el proceso antes y sufría. Ya no. Ya yo veo que había un problema y yo me quedo tranquila. Mira, a veces, por ejemplo, yo iba a decir ahorita que se me han presentado como situaciones en la vida que yo digo, dije, yo aprendí como que todo tiene solución. Sí. Y a veces como que ni me sofoco. Yo lo que camino y trato de seguir moviéndome para que las cosas se den. Y me han pasado situaciones que el mismo día donde yo tengo que dar la cara por algo o resolver algo, ese día, mágicamente, llegó la solución. Y yo decía, si yo me hubiera puesto a durar, si yo duró como cinco días nada más preocupado, yo no llego a ningún lado. Entonces, eso es lo que dice, lo que dio a Dona ahorita con respecto, y disculpenme mujeres, cuando usted, en su mayoría de ustedes, el manejo de los problemas, ustedes se sofocan. Y a veces, uno como hombre que está adiestrado más a resolver el maldito lío y a buscar a los cuartos y a salir de todas las situaciones, uno no puede acotarse nada más en los problemas. Es que la mujer viene con un chip de drama. No, no todas. No todas. No todas, pero la mayoría. De bloqueo de sentimientos, de bloqueo de emociones. Eso es eso. Ante situaciones, porque si tú no estás ahí para resolver, ¿para qué tú sirves como hombre? Mira. Es verdad. Eso es lo que pasa. Yo ese chip de mujer, ay, que se estremece por todo, porque yo vivo sola. Yo estoy en Santo Domingo, no puedo decir muchas cosas, yo estoy en Santo Domingo aquí sola, ¿verdad? Digamos. Y cuando yo tengo un problema, yo lo soluciono. Yo no me pongo de que nerviosa. Yo no me pongo a tantiar. Yo voy a buscar la solución. Si hay un problema, yo no hablo del problema. Yo hablo de la solución rápido. Porque la situación te puso en eso. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si tú tenés esa situación, tienes que resolverlo tú. Señores, yo vivo calmada. La persona que crea que a mí un problema me va a sacar de mi situación, de mi tranquilidad, se equivocó. Todo en la vida, se lo estoy diciendo de consejo, señores, todo en la vida tiene solución. Todo. Pero mató una gente. Por ejemplo, no, eso no, pero ¿tienes solución? Porque tú en la cárcel, ¿qué haces tú? Es sobrevivir más nada. No, y te da la otra comida. Y sale gordito, blanquito, mejor con un viajero tú sales. Pero debes decir, las mujeres que también pasan por un proceso amoroso, ¿qué te dejaron? Mija, con lo variado. Sí, oye, hay algo que dice. Son procesos que hay que vivir. Si esa puerta no se abre, es porque detrás de la puerta no hay nada que tú quieras, que tú necesites, que tú estés buscando. Así que cógelo variado, no forces nada, no te estreses, no te lamentes y habla con Dios. ¿Qué pasa? Aló, déjame con esta llamada para que me digas. Otorcito va a salir nítido de ahí, ¿eh? ¿Va a salir gordito? No le dé mente a los problemas, Otorcito. Él va a salir vaciado con 30 añitos. Eh, buena. ¿Y por qué lo habló del doctor? Él vive mucho en la farándula, dime. Buenas noches, muchachos, ¿cómo está usted? Yo en lo particular soy una persona que yo dejo todo pa' último, yo no le doy mente a nada. Cuando yo tengo un problema, si faltan cinco días, yo espero el día seis y ese día se me resuelve. Así mismo soy yo. Yo no lo tengo. Así mismo soy yo, así mismo soy yo, yo pienso igual. Usted me ha asustado de lo primero. ¿Por qué? Porque la mujer de hoy en este programa está muy sencilla. ¿Cómo va a ser el programa tranquilo? Chris le está llegando al tema. Y lo otro que iba a decir con relación a lo que tú decías, por ejemplo, yo soy de lo que aprendí durante tanto tiempo solo. Aprendí que la persona que me deja, yo se lo agradezco porque si tú me dejaste es porque tú no me quieres. Entonces, si tú no me quieres, ¿para qué tú vas a estar lo de mí? ¿Sabes lo que yo hago? No sos sobra de vida. En esa vaina, ¿qué te dejan? Yo no sé si estoy mal. ¿Verdad? Yo no sé. Dale, dale, dale. No me juzguen. Pero yo he visto hace atrás. Yo sé si ustedes lo han hecho. Como déjame mirar hacia atrás. Hacia atrás. ¿En qué tan? Yo ni miro. No, no, no. Pero como que vaina la vida. Uno mira, uno miró. Dice, déjame ver. Usted llegó y tú dices, déjame ver ya. Para ver cuánto uno ha crecido. Y yo digo. Espérate, déjame decirte. Sí, porque este dice que sabe. ¿Va a llorar? No, no, no. Que tengo una pajada de hace rato en el ojo. El punto es que yo digo. En varias situaciones en la vida. Yo he mirado hacia atrás. Con la decisión que toma otro. Con la decisión que tomo yo. Y a veces, uno en el momento entiende. Que es algo que el mundo se te va a acabar. Mentira, el diablo. Tú miras hacia atrás. Y tú analizas el presente. Y tú dices. Era la decisión adecuada. Dios sabe por qué hacer. Yo sé lo que creo así. Dios sabe por qué hacer las cosas. Mira. Una vez me acuerdo como yo. Me acuerdo como ayer, perdón. Que yo estaba en un trabajo. Heavy. En pandemia. Uh, uh, uh. Bien. Dura como un año. Recién entrando en pandemia. Todo el mundo estaba suspendido. Trabajo. A mí me llegó un trabajo. Gracias a Dios. Uh, uh, uh. Pasó el tiempo. Empezar a recortar personal. Me sacaron. Uh-huh. Yo dije. Yo nunca me preocupé. Con vaina de trabajo. Yo nunca me he preocupado. Yo no sé por qué. Porque. Mágicamente. Digo yo. Gloria divina. Llegan más cosas. Y yo saliendo por la escalera de ese edificio. Ahí me estaba llamando una persona cercana a mí. Para decirme. Mira yo te tengo una vaina. Para que tú. ¿Qué sé yo cuánto? Y yo. Diable. Dios mío. Yo saliendo del edificio a mí. Qué belleza. Entonces a veces uno se quiere complicar la existencia. Lo único que usted tiene que hacer es seguir caminando por la vida. El único que no tiene esa posibilidad es aquel que se mata. Y hay mucha gente que se suicida porque cree que. Señor yo he conocido personas que se han suicidado por 100 mil pesos. Ay que me metan presa. ¿Entiendes? Por 100 mil pesos. Cuando tú ves que tú no tienes de que salida. La gente toma el camino más fácil. No. Que me metan presa. Todo tiene solución. Yo tenía una cuestión de abogado que me llamaba por la deuda. Y el tipo me llamaba todos los días. Te bloqueo el número. Le digo bro. Yo te bloqueo cuando vaya a pagar. Hablamos. Y yo le decía. Que eran amigos. Estoy sin trabajo y hasta que no consiga trabajo no puedo pagar. Y en una me dijo. Y que lo que tú quieres es que el banco te regale esos cuartos. Tú sabes lo que yo hice ¿verdad? Que tú sabes. O sea que yo cojo los teléfonos y yo soy muy cordial y muy serio y muy todo hablando con personas. Masculio. Cambia el chi. Claro. Cambia el número. No. De su cabeza. Ah. Cambia el chi en tu cabeza. Pero yo veía ese número y decía. Amor buenos días. Hasta que él dijo no me hable así que yo soy un hombre. Digo yo yo también. Pero ya que tú me llamas todos los días como que tú eres pareja mía. No me llamo más. Más nunca. Pero hay. Míralo ahí. Tú ves. Hay que cogerlo variado. Pero nada. No es que sean irresponsables. No. Pero si tú no puedes resolver que lo necesito tú no puedes matarte. Tú no puedes volver loco con eso. Oye a mí me pasó. No puedes volverte loco. Cuando me llamó como el tercero yo dije mira bro yo te voy a bloquear. Yo te desbloqueo cuando vaya a pagar. Hablamos. ¡Boom! Claro. Y lo desbloqueé. ¿Por qué? Estoy llamando. Voy a pagar. Ok. Ya. Yo entiendo que quizás tú pienses que una persona es irresponsable. Pero hay gente que no tiene dinero y simplemente hay que esperar. Pero no. Hablo en general. No es que seas irresponsable con las situaciones que te estén sucediendo. Sino que coge lo variado. Da la cara. Bébete una cerveza. Piensa. Duerme. Tú sabes porque la gente con la cabeza. Óyeme. Con la cabeza caliente no se toma decisiones. ¿Y qué deuda? 100 mil pesos. Valor de una presidenta. 250 mil cuentas. 500. La presidenta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces nada. Piensa con cabeza fría. Cuando tú te sientas relajado. Ahí es que usted va a ejecutar. Gracias. Nada. Vamos a una pausa aquí. Continuamos con más. Luego de la pausa aquí en Ritmo 96.5. Esto es Cultura Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.